¿Estás cansada de no realmente saber en qué sitio es mejor depilarse? ¿O realmente no sabes qué tipo de lacer es el mejor para tu piel? ¿O a dónde ir exactamente? Pues aquí voy a demostrártelo y voy a enseñártelo en este video. ¡Hola! ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida, cada vez más bienvenidos al tema de la depilación permanente o semipermanente y ahorita te voy a explicar por qué. La depilación es algo que realmente en la clínica llegamos a hacer mucho y es un tema muy, muy solicitado por los pacientes porque cada vez existe menos el tiempo de la persona de estarse rasurando, de estarse depilando y aparte no solamente eso, el tema del dolor asociado y aparte las incomodidades relacionadas con el crecimiento de vello y a veces incluso la pigmentación por la utilización de rastrillos o de otras formas caseras para eliminar el vello. Y para eso vamos a hablar acerca de la tecnología que utilizamos y vamos a hablar acerca de cómo tratar diferentes zonas en especial del cuerpo y de la cara porque todas son diferentes. Esa es la diferencia en especial de una depilación que hacemos en la clínica que la consideramos una depilación médica a una depilación convencional. Pero bueno, vamos a retomar algunos puntos aquí porque son muy importantes para ese increíble cuerpo de verano, para esa increíble imagen que quieres proyectar y aparte para disminuir el tiempo del paciente al depilarse y así tener aún así los resultados que realmente quiere. Que realmente podemos lograr tener una depilación importante o permanente haciendo menos sesiones de las que realmente se creían. ¡Ay, qué interesante! Muy bien, entonces primero vamos a hablar acerca del crecimiento del vello. No solamente del vello, sino hablamos acerca incluso del cabello que es una parte muy importante. Todo lo que hay que crece de vello y cabello en el cuerpo tiene tres fases en especial, que es la anágena, la catágena y la telógena. La anágena es una fase que puede durar de dos a siete años en el cuero cabelludo, pero en diferentes zonas dura diferente, claro. Por ejemplo, las pestañas pueden durar de cuatro a once meses. Existen diferentes zonas también que pueden durar de cuatro semanas, seis meses, siete meses, once meses. Y todo esto va cambiando dependiendo de la zona del cuerpo. ¿Y por qué es importante hablar acerca de la fase anágena? Porque la fase anágena, nosotros tenemos el mayor porcentaje de vellitos que están creciendo y es ahí realmente donde podemos impactar el folículo y poder eliminarlo a través de un láser, ¿ok? El gran porcentaje de nuestros vellitos están en esta fase anágena. Si nosotros hablamos acerca del cuero cabelludo, hablamos de que el 95% de nuestro cabello está en fase anágena. Sin embargo, cuando cambiamos a otra zona, como por ejemplo la zona del bikini, tenemos una zona que está hasta en un 60% en fase anágena. Quiere decir que el otro 40% se encuentra no en la fase catágena, que es una fase de reposo, sino en la fase telógena, donde el vellito no está. Para eso te voy a poner esta imagencita que está aquí, la fase anágena, fase catágena y fase telógena. La fase catágena es en la que el vello se queda justamente ahí, no está en una etapa de crecimiento, y la fase telógena es en donde ya no está este vello y está en reposo. Ahí el folículo es cuando se relaja, duerme y está tranquilito para tener una fase nueva y mejor o diferente en la fase anágena si no es impactado por las hormonas o por cualquier otra situación externa, como por ejemplo un láser, ¿no? Si normalmente nosotros impactamos esta fase, aquí habría muchos problemas porque los láseres están atraídos a través de un cromóforo que es un color. Como en esta fase no tenemos este folículo, es imposible impactar el folículo piloso, ¿ok? Y entonces ahí tenemos algo bien interesante de la teoría que hablamos de que un porcentaje mayor está en anágena. Pero si nuestro ciclo es de cada una de las zonas de nuestro cuerpo es diferente, ¿cómo vamos a tratar cada zona? O incluso no solamente hablando de esto, también podemos hablar de profundidades. ¿Por qué? Mientras más vamos descendiendo, por ejemplo, si estamos en la carita, nosotros tenemos una profundidad de nanómetros de unos 300 nanómetros aproximadamente respecto al folículo con respecto a la superficie de la piel. Y cuando vamos bajando vamos teniendo 600 nanómetros, vamos teniendo 700 nanómetros, hasta llegar a las piernas que pueden llegar a tener hasta 1000 nanómetros. ¿Qué quiere decir eso? Que el folículo está cada vez más profundo de arriba hacia abajo, a excepción del cuero cabelludo. Entonces, esto que también impacta el tipo de láser que vamos a utilizar y cuál es el que más nos va a funcionar para esto. Tres cosas realmente importantes. La primera, el porcentaje de vellitos en anágena. La segunda, el ciclo de cada una de estas zonas. Y la tercera, que hablamos acerca de las longitudes de onda, que esas son importantes para determinar la tecnología que se va a utilizar. Teniendo en cuenta eso, no podemos depilar las zonas al mismo tiempo que otras. Eso es una de las cosas que son importantes en la depilación médica. Primero, tomar en cuenta también el pigmento que estamos teniendo en la piel. O sea, tener en cuenta el Fitzpatrick, el fototipo de la piel. Y voy a ponerte aquí otra imagen del fototipo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estos fototipos se comportan de una forma muy diferente cuando hablamos acerca de depilar. ¿Por qué? Porque recuerda que el láser está atraído por un cromóforo, por un pigmento, por la melanina. Y la melanina es la que da el color. Si nosotros tenemos a un paciente que tiene fototipo 2 con un pigmento de su vello oscuro, está espectacular. Porque entonces el cromóforo solamente va a jalar del vello. Pero si tenemos un paciente con un fototipo que tiene un fototipo número 5, 6, los cromóforos que tiene alrededor son muchos porque tienen mucha melanina. Tenemos que tener mucho más cuidado de las potencias que impactamos porque es muy probable que le esté dando también a la piel. Por eso es que las pieles morenas hay que tratarlas con mucho cuidado con respecto a la depilación permanente. Por eso es que tenemos que ser mucho más selectivos con el tipo de láser que utilizamos. El primero que quiero mencionar que no es láser porque es que hay mucha confusión al respecto es la luz pulsada intensa. La luz pulsada intensa no es un láser porque para empezar emite diferentes colores y los emite de una forma dispersa. A diferencia del láser real, que este láser ubica todos sus haces de luz en solamente una línea y emite un solo color. Y todas esas son paralelas hacia el sitio que vamos a impactar que es el cromóforo. De ahí que nosotros podamos realmente eliminar el polículo a través de los láseres y no a través de la luz pulsada. Si hay una disminución, no vayan a decir que no, por supuesto, porque aparte la luz pulsada llega a longitudes de onda de 500 a 1200 nanómetros, que son muy dispersas, pero el que es preciso y llega directo a esta zona es el láser. Existen normalmente tres que se utilizan para la depilación. El láser de neodimio, el láser alejandrita y el láser diodo. El láser de neodimio o N de Jack, este láser puede llegar a longitudes de onda bastante profundos. ¿Recordaste que hablé acerca de longitudes de onda en la primera parte donde mencioné que cada sitio del cuerpo tiene profundidades diferentes de folículos? Pues bueno, el N de Jack es por eso que puede utilizarse de una forma segura en diferentes zonas del cuerpo y sobre todo en pigmentos que son oscuros. ¿Por qué? Porque como es profundo, es menos probable que lastime la capa superficial. Sin embargo, el N de Jack, a pesar de que tiene una bastante buena efectividad con respecto a quitar el vello, no es el mejor utilizado, sobre todo en pacientes latinos, para poder disminuir el vello. Preferimos más otros que causan menos molestias porque el N de Jack sí puede llegar a ser molesto. Aparte, este es por pulsaciones en especial, no puede ser por ráfaga, cosa que al paciente le quita bastante tiempo en el tratamiento. De ahí pasamos a otra longitud de onda y a otro láser, que es el láser alejandrita. El láser alejandrita, a diferencia del N de Jack, llega a nanómetros más superficiales. ¿Qué quiere decir eso? Que al llegar a nanómetros más superficiales, nosotros podemos llegar a impactar capas donde hay vellos muy finitos y que se encuentran incluso hasta más superficiales. El alejandrita tiene que ser muy, muy bien seleccionado el paciente porque normalmente son pacientes que tienen vellos rubios, pieles muy blancas, pieles incluso, algunos dicen que hasta pelirrojas podrían ayudar a la alejandrita. Y entonces ahí podemos tener un efecto realmente bueno en este tipo de pieles. ¿Latinas? Aquí de plano no. Digo latinas, las encierro en general porque la verdad es que manejamos pigmentos diferentes. Y de ahí que es el preferido para depilación permanente que es el láser diodo. El láser diodo llega a una profundidad media, llega a una profundidad de 600 nanómetros, 700 nanómetros, que normalmente es el promedio. Cuando hablamos acerca de axilas, hablamos de 700, 600 nanómetros, pecho igual. Cuando bajamos, tenemos un poquito más de profundidad, pero aún así el láser diodo llega a estas profundidades. Entonces, el láser diodo llega a una profundidad media sin lastimar del todo el pigmento, pero sin ser doloroso en pacientes que tienen pigmentos de fototipo 4 o fototipo 5 incluso, ¿ok? Depende de la tecnología utilizada, también se puede modificar. Y para eso te voy a dar este increíble regalo, es esta tabla que está aquí. Te voy a dar esta tabla para que en dado caso que tengas duda veas más o menos el ciclo del vello aproximadamente para que hagas un promedio de cierto tipo de meses que debes de pasar para poder depilarte de nuevo esa zona y encontrar más de esos vellitos en fase anágena. En estos meses sería recomendable repetir la sesión de depilación permanente para poder entonces tener el efecto que quieres, ¿ok? Porque si tú ves que está creciendo vello, este vello que está creciendo fue el vello que no se impactó. Entonces tenemos que esperar a que todos esos vellitos o el mayor porcentaje de vellitos pasen a fase anágena para entonces hacer la depilación y que sea mucho más efectiva y así disminuimos las sesiones en el paciente. Y pues bueno, espero que te haya gustado este video, pero fíjate cuántas perlas te di. Te di muchísima información respecto a la depilación médica. Es algo que hacemos aquí en la clínica, tomamos en cuenta todo y no solamente eso, hay que tomar en cuenta si el paciente tiene algún tema hormonal o metabólico, que eso sí puede condicionar que aunque le depiles al paciente no haya una disminución del vello como realmente queramos y que haya alteración de estas fases y que por lo tanto no obtengamos el resultado que queremos y el paciente va a gastar más tiempo y más dinero, que es lo que no queremos. Te recomiendo seguirnos en Instagram arroba Sandy Duena o arroba clínica Duena de tu belleza. Te recuerda checar nuestra página web www.duenadetubelleza.com Allí tenemos un poquito de lo que nosotros somos. Recuerda que estamos ubicados en Polanco, Ciudad de México. Si quieres contactarnos te vamos a dejar los teléfonos aquí en la descripción por si acaso pues quieres venir aquí con nosotros. Nosotros felices de estarte recibiendo aquí en la clínica y pues bueno, eso fue todo por el video y nos estamos viendo en otro video. Adiós.